Y claro, con esta cuña saludamos a la familia Rivera, a San Andrés Pomiata Y de ahí nos vamos hasta Aymazie, saludando a toda mi familia de la cruz Y sin olvidar a la familia Torres de Nueva Polonia Y en especial al cuñado Aver Y también mandamos a saludar a toda la familia López Bautista hasta Cebolleta Pa'l compa, Ismael Y puro, DGO, DGO Muy raro, muy raro, muy raro ¿O qué dice mi compa Tucci? Y claro, claro, que nos vamos hasta San Miguel Bautista, saludando al compa Chequichatos Y de ahí nos vamos a San Sebastián, saludando al compa Hermoso Eso, eso es para que siga bailando la raza de A de la Sierra Nos vamos hasta la Barranca de la Manga, saludando a toda la familia de la cruz y Hernández Y que siga bailando esa raza de Aymazie, Nueva Polonia, Giorguitra, Juraruma Numba, Sahuelpa y hasta cajones mi compa Y que siga bailando esa raza de Aymazie, Nueva Polonia Y que siga bailando esa raza de Aymazie, Nueva Polonia Y que siga bailando esa raza de Aymazie, Nueva Polonia Y que siga bailando esa raza de Aymazie, Nueva Polonia